Efectivamente, la Policía Nacional, conjuntamente con el Grupo de Seguridad, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, ha realizado operativos con la presencia policial y presencia militar en los diferentes lugares turísticos. Es así como resultados de los mismos tenemos que hasta la fecha, justamente en este feriado de carnal, tenemos 30 detenidos a nivel de la subzona Manaví por diferentes delitos, 29 detenidos por contravenciones en los diferentes cantones, 15 armas de fuego decomisadas, justamente solo en Manaví, vehículos recuperados, 8 vehículos recuperados, vehículos retenidos, 23 vehículos retenidos, motos recuperadas, 9 motos recuperadas y motos retenidas, 246 motos retenidas, justamente en las vías principales de los lugares turísticos, efectivamente dando cumplimiento a las disposiciones en cuanto a las ordenanzas que existen en diferentes cantones. Es así como droga incautada, en este feriado tenemos 2.682 kilogramos, los cuales están justamente en la cadena de custodia ante las autoridades competentes, siguiendo el trámite normal pertinente. En munición decomisada, tenemos 31 municiones decomisadas de diferentes calibres, los cuales están en un proceso judicial. Número de operativos realizados, son 509 operativos realizados a nivel de toda la subzona Manaví. vehículos revisados, 2.624 vehículos revisados, motos revisadas, 2.407 motos revisadas, personas registradas, 5.110 personas registradas, citaciones emitidas, 186 citaciones remitidas por personal de tránsito en las vías donde la Policía Nacional tiene injerencia directamente en las principales vías de acceso a esta ciudad. Retiro de polarizados, 133 retiros de polarizados y armas blancas decomisadas, 20 armas blancas decomisadas en los diferentes operativos. Estos son los resultados directamente de la operatividad en cuanto al feriado de carnaval que acabamos de pasar.